Las primeras medallas en saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangon 2024 se ganó en el centro de salto de esquí de Alpensia. La eslovena Taja Vodlag, de 17 años, se llevó el oro en la prueba individual de colina normal femenina, mientras que la prueba individual masculina de colina normal fue ganada en una dramática final por Ilyam Yzernik de Kazajstán. Su oro, fue la primera medalla de salto de esquí de los Jog del país. El último competidor en la prueba masculina, Lukasz Lukaszczyk de Polonia, necesitaba un salto de más de 100 metros para ganar el oro, pero una vez recorrida la distancia no pudo mantenerse sobre los esquís. Lukaszczyk tuvo que conformarse con el bronce, mientras que el austríaco Niki Hummel se llevó la plata. En las mujeres evento, Josje Johnson, Estados Unidos, ganó la plata detrás del campeón Vodlag, con Inwilzi Noewe Witzkogen, Nord, en posición de medalla de bronce. Vino aquí y sí, estoy muy feliz porque hice dos grandes saltos, sí. Y estoy muy feliz porque hice dos grandes saltos. ¡No! ¡Y sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.